Los tucanes de Tijuana terminan el año con una noticia completamente lamentable. Se tuvieron que despedir de uno de los miembros más importantes de esta agrupación. Quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Close Up para que te puedas enterar de esta triste noticia. Amigos, los tucanes de Tijuana definitivamente se convirtieron en una de las agrupaciones más importantes, no únicamente a nivel nacional, sino internacional. Su nombre nació desde su pueblo natal Tijuana y a raíz de todas las historias que salían de esta ciudad aprovecharon para contarle al mundo muchísimos secretos que escondía este pueblo. En algunas ocasiones les trajo algunos líos con la audiencia, sin embargo se ganaron ese reconocimiento de muchísimos mexicanos quienes apoyaban su estilo de música y sobre todo esas historias que contaban a través de las letras de sus canciones. Sin embargo, pues este 30 de diciembre conoceríamos la lamentable noticia de que uno de sus creadores, una de las personas quienes estuvo ahí desde que nació la idea de este grupo musical habría perdido la vida a causa de un paro respiratorio. Lamentablemente el 30 de diciembre confirmarían la noticia de que Joel Higuera pues ya no se encuentra en este plano terrenal con nosotros. La agrupación hizo este comunicado a través de sus redes sociales para compartir pues esta lamentable noticia con toda su fanaticada. Los tucanes de Tijuana lamentan la sensible partida de su familiar y les informamos a los medios de comunicación y a todo el gremio de músicos con profunda tristeza y sentimiento la irreparable pérdida de nuestro familiar y ex compañero por más de 15 años, Joel Higuera Acosta. Qué pede y luzca para él la luz perpetua. Joel se fue a causa de un infarto el día de hoy 30 de diciembre del 2020 en la ciudad de Tijuana. De hecho amigos, pues esto realmente nos rompe a todos el corazón porque realmente la historia de Joel Higuera pues es un poco lamentable. Él con muchísimo orgullo, con muchísimas ansias y ganas de volverse más famoso crearía la agrupación de tucanes de Tijuana hace más de 15 años junto a Mario Morino, Mario Quintero, quienes fueron personas quienes estuvieron a su lado. De hecho pues Joel Higuera formaría parte como uno de los acordeonistas y pues también formaba parte como segunda voz de esta agrupación. Sin embargo pues en el 2018 lamentablemente esta agrupación echó a uno de sus fundadores quien sería en aquel momento Joel Higuera presuntamente porque Joel tendría pues ciertos problemas con sustancias ilícitas. Sin embargo pues hasta el último momento Joel Higuera negó esta historia con rotunda molestia ya pues que él aseguraba que lo habían echado del grupo simplemente porque ellos querían quedarse con una gran cantidad de dinero. Joel creó varios éxitos que fueron bastantes conocidos por parte de los tucanes de Tijuana. Entre ellos tendríamos La Chonazo y Parrandero, El Tucanazo. Definitivamente fueron muchísimas las canciones que creó pues el mismísimo acordeonista. Sin embargo en el momento que a él lo sacan de la banda pues simplemente él les dice que no pueden seguir tocando estas canciones. Por el momento recordaremos a Joel Higuera como uno de los mejores cantantes y artistas de México. Sin importar pues las circunstancias o en los círculos donde él se vio envuelto. De hecho pues los tucanes de Tijuana también aprovecharían para mandarle sus condolencias a todos sus familiares y amigos quienes están atravesando por este duro momento. Enviamos nuestras condolencias a su esposa, hijos y a toda su familia. Que la fortaleza y la misericordia de Dios nos acompañe en estos momentos tan difíciles que vivimos por la partida de nuestro familiar y amigo. Nuestras sinceras condolencias a toda la familia Higuera. Esto es así, cierra el comunicado que emitiría pues la agrupación Los Tucanes de Tijuana. Amigos me encantaría saber si ustedes tenían alguna canción favorita de Joel Higuera. Los quiero leer aquí y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.